Ya sabemos dónde estaba Aaron Rodgers cuando se ausentó de los entrenamientos de los Jets de Nueva York. Esta gran incógnita por fin fue resuelta y lo vamos a platicar el día de hoy, damas y caballeros. Saludos, soy Rudy Jacinto, esto es El Precio del Éxito y sepan que el coreback de los Jets Aaron Rodgers se fue a Egipto. Por eso se perdió días de entrenamiento obligatorio en el mini campamento de los Jets. Este viaje ya estaba preplaneado, le dijeron fuentes a SNY y bueno, Conor Hughes, el periodista de ese periódico, de esa página, nos dice que Aaron Rodgers había planeado este viaje a Egipto mientras estaba recuperando su lesión del tendón de Aquiles. Programó esto en fechas en las que creía que los Jets de Nueva York no iban a estar entrenando y luego cuando le llegó el reporte oficial de los entrenamientos, que era en junio 11, junio 12, pues se empalmaron los planes, su viaje a Egipto con los entrenamientos obligatorios de los Jets. Los oficiales del equipo de los Jets estaban enterados sobre este viaje de Aaron Rodgers y entendieron que era un viaje importante para él. Lo platicó, lo externó de forma, parece bastante razonable y el equipo finalmente entendió y reconoció. Entonces, por ese lado no había problema con los Jets de Nueva York. ¿Dónde se da este problema? Se da cuando sale el head coach, Robert Sale y dice, la ausencia de Aaron Rodgers es injustificada y entonces parece estar emproblemado con el equipo. Entonces, en ese momento fue realmente donde se levantaron las suspicacias, las sospechas y entendemos entonces que Aaron Rodgers no estaba ausente por pleito, por huelga del equipo, sino simplemente tenía un viaje planeado, un viaje programado y esto fue entendido por el equipo, pero muy mal comunicado por el equipo a los medios y por ende a los aficionados. Entonces, sepan que en estos momentos los Jets de Nueva York no tienen ningún problema con la ausencia de Aaron Rodgers que se reportó hace un mes. Le preguntaron a varios jugadores y dijeron que, más allá de que estuviera de viaje, que le decían a lo mejor que no había ningún problema por parte de los jugadores, que nadie estaba resintiendo la ausencia de Aaron Rodgers. Entonces, próximamente veremos al mariscal de campo. Pues no os quiero hablar de promesa porque ya tiene 39 años, pero la esperanza de los Jets de Nueva York para regresar a un Super Bowl. Solamente sepan que el viaje de Rodgers está justificado. Hay muchas razones para de pronto tenerle desconfianza, pero esta ausencia en específico no me parece que sea una de ellas. Lo que sí es que invitaría a los Jets de Nueva York a ser más claros o más expresivos en cuanto a su comunicación ante los medios, porque si sale Robert Saley y dice Aaron Rodgers está ausente y es una falta injustificada, pues que vamos a pensar todos. Hay un problema entre Aaron Rodgers y los Jets de Nueva York. Lógico. No hubo tal, salió el dueño a decir que no había ningún problema de su parte y pues parece que Aaron Rodgers hizo todo lo correcto. Avisó con tiempo, el equipo le dio permiso. Fin de tema. Entonces, pues quizás el mensaje no sea solo para los Jets, sino específicamente para Robert Saley. Hay que aprender a expresarnos un poquito mejor, porque luego las cosas parecen cosas que no son ciertas. En fin, ¿qué les parece que esperan de Aaron Rodgers este 2024? Playoffs, Super Bowl, final de conferencia. No llegan a playoffs, no termina esa una temporada. Por supuesto, tocó madera al hacer ese comentario. Queremos que juegue bien, queremos que juegue mucho, queremos que haga cosas importantes. Háganoslo saber en la casilla de comentarios. Pasamos entonces a los Saints, donde podríamos tener una huelga de Alvin Camara. El corredor estrella de los Santos de Nueva Orleans podría ausentarse de Training Camp si no mejoran los Santos su situación contractual. Esta información, según Jeremy Fowler de ESPN, nos dicen que Alvin Camara salió de los entrenamientos obligatorios del equipo un día antes por su molestia con su contrato actual. Tiene un sueldo base de 10.2 millones de dólares para este año. El problema es que hay algunos paquetes de compensación que se disparan hasta 25 millones de dólares el próximo año. Entonces, según información de Mike Florio de PFT, los Saints van a tratar de romper ese contrato. Y lo que quiere hacer Alvin Camara es, por supuesto, conseguir más dinero. Tener su situación futura más asegurada antes de que inicie esta campaña. Puedo decirles que en los últimos 2-3 años Alvin Camara, por tierra, ha bajado mucho su eficiencia. Sigue siendo tan productivo como siempre por aire. Pero si yo fuera GM en estos momentos, no le ofrecería una extensión contractual a Alvin Camara. Quizás un bono, una compensación, nada más para tenerlo medianamente tranquilo. Pero no creo que Alvin Camara nos vaya a mostrar un gran nivel en las próximas dos temporadas. Dado, insisto, la tendencia que ha mostrado en las últimas tres campañas. Entonces, respeto mucho lo que ha hecho Alvin Camara con los Saints. Pero esa clase de contrato se tiene que dar por lo que vas a hacer a futuro. No por lo que has hecho por la franquicia. Y en ese sentido me parece que Alvin Camara ahorita está fuera de lugar esta exigencia. Entiendo que tiene que presionar. Entiendo que es su futuro, su carrera. Pero siendo equipo, sinceramente, y entendiendo cómo el contrato de Alvin Camara. El contrato de Christian McCaffrey podría ser usado en mi contra siendo GM. Yo le diría mejor no gracias. Vas a cobrar muy buen dinero este año. Puedes tomarlo, puedes dejarlo. Podemos hacer un trade, pero no hay más años. No hay más contrato. No hay más dinero disponible para ti. Y entonces les pregunto, damas y caballeros. ¿Le darán nuevo contrato a los Saints Alvin Camara o no? Yo estoy en que no. Que cualquier compensación sería eso. Un extra, un pequeño bono. Algo similar a lo que los Chargers hicieron con Austin Eckler el año pasado. Un estate quieto. No me hagas mucho ruido. Y al año siguiente le dan las gracias. Pero, ¿qué opinan ustedes? Ahora me lo saben en la casilla de comentarios. Pasamos entonces a los Miami Dolphins. Y claro, como es offseason, todos quieren contrato nuevo. Todos quieren dinero garantizado. Y nos dice Terry Hill que está muy emocionado por ver cuánto podría conseguir en una extensión contractual. Sabemos que los Vikings le dieron un contrato de 140 millones de dólares a Justin Jefferson en este offseason. Un promedio de 35 millones anuales. Casi 89 millones completamente garantizados. Un escalón por debajo. Tenemos a AJ Brown que firma un nuevo contrato con los Eagles. Este es por 32 millones anuales. Y debajo de ese tenemos a Monbrass St. Brown de los Lions con un contrato de 30 millones anuales. Terry Hill en estos momentos estaría en ese cuarto escalón. Un poco por arriba de Jalen Waddell que está cobrando casi 29 millones. Y esos cinco jugadores que acabo de mencionar son los cinco mejores pagados de toda la NFL. ¿Qué nos dice Terry Hill? Que está emocionado de ver cuánto puede cobrar. Que los nuevos contratos han superado todas las expectativas. Que está feliz por Justin Jefferson. Que está feliz, por supuesto, por Jalen Waddell, su compañero de equipo. Dice, fantástico. Tengo 30 años y estoy buscando un nuevo contrato. Entonces, quiero ver. Estoy emocionado. Muy emocionado por ver en dónde encajo en esa categoría de nuevos contratos. Esto contrasta mucho con lo que había dicho Terry Hill hace dos off-seasons. De que esta sería su última campaña en la NFL. Evidentemente, el dinero le ha hecho cambiar de parecer. ¿A quién no? No lo culpo. Viene de número récords. ¿No? En yardas aéreas. En touchdowns. En eficiencia. O sea, sigue siendo un gran jugador. Pero sí se impera a la treintena de años. Y es un velocista. Tiene mucha velocidad para perder y seguir siendo competitivo en la NFL. Pero también entiendo que por su tipo de físico. Por su explosividad. Por su tipo de musculatura. Podría estar más expuesto a lesiones recurrentes. ¿No? No es tanto un jugador estilo Julio Jones. Grandote. Poderoso. Que de pronto te puede ganar por acomodo de cuerpo y demás. Realmente Terry Hill siempre va a ser ese velocista. Ese jugador de agilidad. Entonces, ¿qué clase de juego tendría Terry Hill si perdiese esa explosividad? ¿La perdería en dos años? No la perdían en dos años. Esa es la evaluación que deben hacer los Dolphins respecto a este contrato de Terry Hill. ¿Y hasta dónde pueden los Dolphins soportar dos contratos de receptor? Siendo top 5 de la liga. O sea, ¿puedes pagarle a un receptor 32, 33 millones y al otro 28 millones? ¿A punto de darle una extensión de contrato a tu Atongo Bailoa? ¿Con bajas importantes en tu línea ofensiva y defensiva? Yo digo que no. Yo digo que no. O sea, ese dinero si lo vas a gastar lo tienes que gastar en la línea ofensiva. O en la línea defensiva. Perdiste a Christian Wilkins. Perdiste al guardia Robert Hunt. Entiendo la exigencia de Terry Hill. Entiendo el momento de mercado. Vuelvo a lo mismo. Siendo GM, yo buscaría la forma de dar una pequeña compensación extra y ahí queda. Si quieres romper el mercado otra vez, considero que los Dolphins no es el equipo correcto para hacerlo por su situación financiera. ¿Dónde dejaría esto a la ofensiva de los Dolphins? No lo sé. Pero les puedo decir que si asignas más dinero todavía a Terry Hill y no refuerzas alguna de las otras posiciones. Y aparte vas a darle una extensión de contrato al coreback. Pues se te acabó el dinero. Ya vimos la consecuencia de ello en este offseason. Podríamos verlo repetido en el próximo offseason. Ahora, si el movimiento de los Dolphins es, ¿sabes qué? Mis receptores son lo más importante en mi ofensiva. Tú nos vamos rentando tu contrato año por año. Último año de contrato. Etiqueta de jugador franquicia. Quizás otra etiqueta de jugador franquicia. Sería muy caro, sí, pero no te estás comprometiendo a largo plazo con él. Y te puede dar quizás un tanto más de flexibilidad. O sea, lo vas rentando, no te comprometes a largo plazo. Y si en algún momento decae su producción, le das las gracias. Situación complicada la de los Dolphins. Y sabemos que Terry Hill es una personalidad alegre, pero mercurial. Y que ya demostró que el dinero lo mueve mucho y que se lo va a exigir a los Dolphins. Pasamos a los Cleveland Browns, damas y caballeros. Sí, hay muchas noticias de los Cleveland Browns. Y vamos a empezar con el corredor Nick Chubb. Nos dicen que su recuperación de rodilla ha avanzado más rápido de lo esperado. Esto según su entrenador Brad Lester. Dice que es la recuperación de cirugía de rodilla más rápida que ha visto en su vida. Dice, oye, ¿cuál de las dos rodillas es la que tenías lastimada? Porque no alcanza a ver la diferencia. Le responde Nick Chubb, la izquierda. Y le responde su entrenador, perfecto. La verdad, ni me doy cuenta, ¿no? O sea, no está ranqueante, no se ve débil. Y esto significa que está bastante recuperado. Y que podría estar más listo y más rápido en el campo de lo que hubiéramos esperado. Esto significa quizás que no estaría iniciando la temporada en lista PUP. Físicamente incapaz de desempeñarse. Entonces, pues será decisión del staff médico cuándo puede jugar Nick Chubb. No lo van a presionar. En estos momentos sepan que Nick Chubb está siendo tomado como el corredor número 43 en ligas de fantasy fútbol. Y esto podría ser un enorme descuento si finalmente regresara por ahí semana 5, semana 6. Entonces, ahí les dejo el apunte. Se está yendo Nick Chubb en ronda 12. Parece un tema bastante, bastante razonable para cualquier formato. Sea redraft, sea béisbol, sea cualquier dinastía. Bueno, dinastía ya va a estar muy descontado Nick Chubb. Se vale comprarlo barato. En fin, un gran jugador. Yo lo he dicho, para mí es el mejor corredor puro de toda la NFL. Es simplemente cuestión de ver si está realmente sano. Si puede mostrar esa eficiencia de otras temporadas. O si lo están alcanzando la edad y las lesiones. Mismo equipo, distinto jugador. Está sorprendiendo el coreback de Sean Watson con su fuerza de brazo. Esto después de una cirugía de hombro. Este reporte nos llega a través de Mary Kay Cabot. Nos dice que la fuerza de brazo en el minicampamento fue sorprendente. Y que parece haber regresado a algo de su nivel de antaño de Sean Watson tras esta cirugía. Y cito, absolutamente creo que Watson puede regresar a su nivel elite. Con el nuevo coordinador ofensivo Ken Dorsey y el head coach Kevin Stefanski. Esto declaración, por supuesto, de Mary Kay Cabot. Entonces, pues vamos viendo. Dorsey ha trabajado bien con mariscales de campo. Ha tenido éxito con Josh Allen en Buffalo. Con Cam Newton en las Panteras de Carolina. Probablemente eso fue un factor importante para que Cleveland lo contratara. Porque saben los Cleveland Browns que no se pueden zafar del contrato de Sean Watson hasta dentro de dos temporadas. Y aún entonces sería un recorte muy doloroso. Muy en línea con lo que sucedió con Russell Wilson y los Denver Broncos. Entonces, hay que agotar opciones para maximizar y elevar el nivel de Sean Watson. Porque si no, con ese contrato y nivel bajo, va a ser un lastre en todos los sentidos para los Cleveland Browns. Si es que no lo ha sido todavía. Entonces, ojo con el Sean Watson. En estos momentos está siendo tomado como el coreback número 20 en ligas de fantasy fútbol. Liga número 21 en otros formatos, en otras ligas. Y pues bueno, si estás esperando que haya un rebote de producción de Sean Watson, puede ser un descuentazo en fantasy fútbol. Bueno, porque recordamos su nivel en los Houston Texans, aunque personalmente yo creo que ese mariscal de campo ya quedó muy atrás. Creo que le pasó algo similar a Tiger Woods. La polémica te come, te pesa y no regresas a ser ese jugador de antaño. Algo así temo que haya sucedido con Sean Watson. Y si seguimos con el mismo equipo, el ala cerrada. Jordan Akin será el número 2 en la posición de tight end de este año. Pero se espera que los Browns busquen opciones jóvenes o baratas tras los recortes de otros equipos en pretemporada. Entonces podría haber algún trade con Jordan Akin. Si hay que estar muy atentos al mercado de alas cerradas. Porque parece que los Browns estarían pescando en río revuelto. Con los Tennessee Titans, puse aquí receptor. Debería haber puesto coreback. Pero realmente podría necesitar un cambio posicional Malik Willis, el coreback número 3 del equipo, porque no tiene su puesto garantizado. Esto según Mike Moraitis de Titans Wire en reportes del pasado lunes. Los Titans han trabajado mucho para mejorar la posición de coreback. Le han dado mucho talento a Will Levis, de Andre Hopkins, Calvin Ridley. Ahí sigue Traylon Burks como receptor número 4. Tyler Boyd también llega como refuerzo. Tony Pollard como corredor. Tajay Spears como corredor. Y detrás de él está Mason Rudolph, que sinceramente no lo hizo mal el año pasado. Fue el mejor coreback que tuvieron los Steelers de todo este carrusel que tuvieron la campaña pasada. Entonces, técnicamente Malik Willis está compitiendo contra Mason Rudolph. Pero desde que firmó en el offseason, yo ya veía muy sentenciado el despido de Malik Willis de este equipo. Tristemente, creo que se irían solamente con dos corebacks los Titans en esta campaña. Tendrá que sorprender en training camp y en pretemporada. Pero en estos momentos, nada sugiere que Malik Willis le estaría ganando a Mason Rudolph como coreback número 2 de este equipo. Bueno, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y yo me sigo preguntando por qué despidieron a Bill Belichick. Lo único que han hecho es extender a todos los jugadores que seleccionó. Pero bueno, acaban de dar una extensión de contrato por tres años y 21 millones de dólares de valor máximo, 15 millones garantizados, sueldo base. Esto al linebacker Yalani Tavai. Jugador de 6'2 de altura, 255 libras. Llega a la NFL como jugador de segunda ronda de los Lions en 2019. Explota finalmente con los Patriotas en 2021 tras estar en el practice squad. Y fue número 2 en el equipo en tacleadas el año pasado. Se convirtió en uno de los jugadores claves de esta defensiva subestimada de los Patriotas que pesa muchas lesiones. Se mantuvo competitiva a lo largo del año. Y se une a una larga lista de jugadores que han extendido los Patriotas. De memoria les puedo decir el centro David Andrews. Les puedo hablar del corredor Ramón Dres Stevenson. Y les puedo hablar del tacle defensivo Christian Barmer. También podríamos hablar del safety Cal Dugger. Entonces los Patriotas se han dedicado a mantener y cuidar a los suyos. Veremos. Con más noticias NFL, sepan que el agente libre Tashon Gibson, jugador de secundaria, suspendido seis partidos esta próxima campaña por violar la política de sustancias indebidas. Este safety de 33 años ha jugado con los San Francisco Forinano en las últimas dos temporadas. Parece que tendrá que esperarse un poco más para firmar un contrato adicional. Y antes de despedir este podcast y pasar a sesión de preguntas y respuestas y también a noticias de otros deportes, los invitamos a suscribirse a nuestro playlist en Spotify y Tidal. Lo encuentran como El Precio del Éxito Epic Playlist. Y el día de hoy, damas y caballeros, les tengo una monstruosidad de banda. Nada más y nada menos. A Big Wreck. Una banda canadiense con una canción que se llama A Speedy Recovery. Una recuperación rápida o acelerada. Es una canción con muy buenas voces, con un bajo muy prominente. Mucha repetición en las notas, pero hay que estar bien concentrado para mantener ese ritmo. De pronto el bajeo me recuerda a Primus. Es un bajeo más limpio, no es tan exótico, pero sí está realmente muy pronunciado el bajo. Es una, te va como atrapando la canción de siete, ocho minutos. La voz de pronto me recuerda a Chris Cornell, que sé que es una herejía de siglo, pero lo estoy planteando así, tal cual. Y el baterista, pues ni se diga en el pocket y demás. Y el vocalista, además, es el que toca los requintos, que es un dios de la guitarra. Entonces, ya se imaginarán, para mí ahorita de Canadá, lo mejor del rock que está saliendo es de la banda Big Wreck. Y les recomiendo esta canción, A Speedy Recovery, que es del álbum Grey Street del 2017. Aviéntense el álbum si están motivados. Todas, todas, todas las canciones son una maravilla. Y, por supuesto, la invitación, como siempre, para que nos sigan en Instagram.com, diagonal Precio NFL. Es una de nuestras redes más importantes, pero también es una de las redes más chicas. Tenemos 230 mil personas en TikTok, 33 mil, casi 34 mil en YouTube. Tenemos apenas 13, queremos 14 mil, queremos llegar a 14 mil en Instagram. Entonces, échenos la mano, ahí tienen el código QR, arroba Precio NFL en Instagram. Se suscriben y estamos subiendo un montón de noticias, contenido, reels y demás todos los días. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima.